A la mayoría le falta personalidad, tienes toda la vida por delante y se te va Se la vi mamá, te la tienes que ganar, sale la bóveda o nunca lloverá No sé el sistema, así que no sé qué instalar De campanar a Kingston, sonido super estelar Salió en el Meteosat, siempre se puede usar Viajo por el mar, escuchándola La voz de Babilonia se va quedando atrás Siempre que me refugio en China es para meditar Se acabo de limitar, muerte militar Viajo por el mar, escuchándola Muchos huyen del mal, confunden la conciencia con vivir en libertad Se ven tantos caminos que se pierde la bondad Fumo para soñar, escribiendo rap real Trastornado en el corral, dejadme que me recorra Porque no has de quedarte como momia Preso de Babilonia, después de la prisión La fobia, resumba Babilonia Escucha las bombas, escucha las hostias Escuchas las modas, escuchas memorias Escuchas historias, escucha, escucha, escucha Escuchándola No es por el rey, no es por el sol No por la política de deforestación No es por dolor o un político cabrón No es por confort, es tu liberación La voz de Babilonia se va quedando atrás Viajo por el mar, escuchándola La voz de Babilonia se va quedando atrás Viajo por el mar, escuchándola Mentiras desde las ventanas, vidas insípidas De tristes sinfonías lógicas, sin creatividad Un texto de rap que emana, me salva la campana Escapo a la membrana y sin divinidad, sociedad cansada La manada está censada y funciona porque está pensada Y no parece que va mal, cada día es una estafa No salgas de casa, quédate consumiéndote desde el sofá No por ala, deja la idea de ser marajá Acepta que ritmo y marea es lo que te relaja Hacer rap y magia como genios en la lámpara Fumo para soñar escribiendo rap La voz de Babilonia se va quedando atrás Viajo por el mar escuchándola La voz de Babilonia se va quedando atrás Viajo por el mar escuchándola La voz de Babilonia se va quedando atrás Viajo por el mar escuchándola La voz de Babilonia se va quedando atrás Viajo por el mar escuchándola Viajo por el mar escuchándola